Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ya reto yo a los medios chayoteros, a los medios que se beneficien de la publicidad oficial, a que pongan la mañanera de Andrés Manuel, todas las mañanas, ¿sabe por qué no lo van a hacer? Usted nos desmaya, Carlos Loret de Mola. Buenos días, señor Nadia Sanders de México.com. Preguntarle sobre esto que comenta del huachicoleo y el robo que se da desde las mismas plataformas de Pemex o desde las mismas instalaciones de Pemex. Preguntarle si también tiene que ver con los gobiernos locales, como se ha sabido que funcionarios de seguridad pública en Puebla y tal han tenido que ver con las redes de robo de combustible. ¿En qué puntos tienen identificado esto y cómo actuarán? Si no prevé esto, algún problema con el sindicato, no lo sé. Y por otro lado, además del robo de combustible, ¿cuáles son los otros delitos a los que el crimen organizado se está apoderando en las economías locales? Bueno, básicamente estamos atendiendo lo del robo de combustible. Yo espero que para la semana próxima, a más tardar, se les presente ya el plan general. Cuál es la situación actual, aunque ya empezaron a cambiar las cosas en estos días, porque ya se está actuando. Pero todavía vamos a enfrentar por completo el problema del robo de combustibles. Entonces, la semana próxima les hacemos ya la presentación, el plan. Hay ya medidas que vamos a tomar en todos los sentidos, coordinación, mando único, atención no sólo al robo de combustibles de ductos, no sólo a la ordeña de ductos, sino también en refinerías, en centros de distribución, todo esto en paralelo a la modificación que se está haciendo a la ley que está en el Congreso para que se considere delito grave el robo de combustibles. Entonces, yo voy a ampliarles más esta información. Ofrezco no sólo informarles la semana próxima, sino que vengan aquí frente a ustedes, porque ustedes representan a los ciudadanos, son los medios para que los ciudadanos se informen. También van a venir aquí todos los miembros del gabinete responsables de enfrentar este problema, que no es menor, que les hablo de 60, 80 mil millones de pesos de robo en general. Por año. Entonces, ya se nombró a un coordinador, eso sí se los puedo adelantar. Y estamos trabajando de manera coordinada todas las dependencias del gobierno. Entonces, ofrezco que la semana próxima se presente el plan y estarán aquí con ustedes todos los secretarios. Buenos días, Presidente. Shaila Rosagel, reportera de Sin Embargo. A través de los años ha sido una demanda de la comunidad científica el incrementar el dinero que se destina para la investigación a 1% del PIB. En esta ocasión se disminuyó 12.8% el presupuesto del CONACYT, es el cuarto recorte consecutivo al CONACYT. Le quiero preguntar si este recorte en qué rubros va a impactar, si es en las becas, de posgrado, si es en proyectos de investigación y si usted tiene previsto en algún momento de su administración incrementar la inversión en la ciencia. Sí, no se afectan becas de investigadores de CONACYT, van a tener garantizadas sus becas sin ningún problema, incluso van a poderse contratar nuevos becarios en el CONACYT. No hay ningún problema y va a incrementarse también la inversión en ciencia, en tecnología, en innovación. Yo nada más les recuerdo que se van a hacer obras que requieren de mucha investigación. La refinería, que se va a construir un porcentaje considerable, es para investigación, es para el Instituto Mexicano del Petróleo, que es investigación. Entonces, no va a haber disminución en el presupuesto de ciencia y de tecnología. Es que lo que se está haciendo en algunos casos es evitando el gasto superfluo. Es que había mucho derroche para todo, nada más en los sueldos. Hay quienes están molestos, pero ya no va a haber las pensiones a los expresidentes. Tenían como 80 elementos a su servicio. Y un expresidente, si hasta ahora, hasta diciembre, gana el doble de lo que yo voy a recibir. Por eso están molestos, pero no es conmigo, es con la ley. Que se serenien, que se tranquilicen. Entonces, es acabar con los gastos superfluos, ya terminar con los abusos. El presupuesto tiene que ir a la gente. Tenemos que dar atención a los ciudadanos, no nos vamos a ensimismar. Ni modo que todo el presupuesto se quede en el mismo gobierno. Eso no. Si no, no tendríamos, pues para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre, que van a recibir muchos apoyos, como nunca. Ahora, a ver, de manera respetuosa, cariñosa, fraterna, les pido que hagan un análisis sobre lo que se va a destinar a los pobres. Y que me digan si en alguna ocasión los pobres de México habían recibido tanto. Pregúntenle sobre la publicidad oficial, sobre el chayote, hombre. En el 2019. Entonces, estamos cumpliendo. Dije en la campaña, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle atención especial a los humildes. Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, se inconforman porque ganaban hasta 600 mil, pesos mensuales y ahora nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es lo que yo voy a recibir, netos. Entonces, sí, pero ¿por qué no ven de que por esta política mucha gente va a tener posibilidad de alimentarse, de que sus hijos vayan a la escuela, de que tengan medicinas para curarse? Porque ahora anda la gente con la receta en la mano pidiendo que les den para comprar su medicina. Eso no, se acabó el derroche, la desigualdad, la corrupción. Es una especie de enajenación. Se creen merecerlo todo. Todavía hasta van a los templos, van a las iglesias los domingos y olvidan los mandamientos y dónde queda el amor al prójimo. Por eso, tenemos que hacer todos un esfuerzo y estar pensando de que se está atendiendo lo fundamental los gobiernos los gobiernos de los estados están recibiendo participaciones con incrementos, con mayores recursos. ¿Dónde está el ajuste? Pues, en las dependencias del gobierno federal, del Ejecutivo, en todo hay un ajuste. Y todavía les digo, no nos dio tiempo de hacer una revisión todavía más minuciosa. Pero como vamos a hacer una evaluación cada tres meses del avance físico y financiero del presupuesto, ahí yo estoy seguro que vamos a liberar más fondos para el desarrollo. Porque van a haber ahorros. Porque era un derroche en todo. en número de funcionarios, en los sueldos, en la contratación de asesores, de despachos para hacer proyectos, contratación de sistemas de comunicación. oficinas en el extranjero, viáticos al por mayor, viajes en avión privado. Imagínense cuánto costaba mantener los aviones para el traslado de los altos funcionarios públicos, en helicóptero. ¿Cuánto nos van a salir a nosotros de pasaje en aviones comerciales? Ya vamos a poder comparar pronto. Señor presidente, párale, párale, Toño, señor presidente. Señor presidente, una pregunta. Y no es derroche invertir entre tres mil y cuatro mil millones de pesos en promoción, en publicidad oficial, en Chayote. Nada más pregunto porque yo soy muy mal pensado, don Andrés Manuel. ¿No es derroche? Ya que está hablando de privilegios, de los gastos, de los viáticos. ¿No es derroche gastarse entre tres mil y cuatro mil millones de pesos en Chayote? Desde esta trinchera. No al Chayote. No te equivoques, Andrés Manuel. No se equivoque, presidente. Eso es parte de lo que está podrido en nuestro México lindo y querido. Eso voy a las noticias más importantes.